Seguimos complaciendo, 811-190-2832 es nuestro número de WhatsApp, repito, 811-190-2832 y prepárense porque viene una competencia, una dinámica muy, 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 muy padre. Pero antes, quiero invitar a todos ustedes para que nos sigan en Instagram, búscanos como Canal 18 Radio, ¿ok? Estamos en todas partes, en Instagram, búscanos como lo mencioné, Canal 18 Radio, también en el grupo de Entre Amigos, Hombres G en Facebook, para que formes parte de Entre Amigos, Hombres G, programa de radio en Facebook, ¿ok? Aparte, también si me quieres seguir en TikTok, búscame como Hanson Miranda y me gustaría que lo hicieran porque quiero llegar a mil personas para poder transmitir, para poder hacer live próximamente y pues llevo muy poquita gente, así que si le quieres dar like para seguirme, con todo gusto, ¿ok? Te lo voy a agradecer infinito para próximamente hacer en vivos, hacer live, hacer transmisiones en directo para el mundo. Aparte, quiero contarte que estamos en Spotify, búscanos como Entre Amigos, Hombres G, para que escuches todos los podcasts. Poco a poco estamos subiendo los podcasts en Spotify para que nos sigas y comentes qué onda, qué te parece este programa, ¿sale? Búscanos en Spotify.